Muy buenas, desde el Departamento de Nutrición de Valencia volvemos con otra receta que esperemos que os guste. Muy nutritiva, versátil, divertida, rápida y que nos va a ayudar a darnos mucha más variedad en nuestros desayunos, miriendas o incluso como postre. Hoy vamos a hacer un Mac Cake y le vamos a poder dar diferentes sabores. El Mac Cake originalmente es un bizcocho o una tarta en taza. Así que es ideal para vuestros desayunos ya que solo necesitaréis un recipiente con una taza, introducir todos los ingredientes, batirlos e introducirlos en el microondas. En este caso, en lugar de hacer una taza para que sea mucho más visual, lo voy a hacer en un recipiente para que veáis mejor el resultado. En definitiva, es un producto que nos va a dar mucha palatabilidad, nos va a resultar con mucho sabor y vamos a hacerlo en lugar de con ingredientes como una madalena o un producto de bollería comercial, y vamos a utilizar con productos sanos. En definitiva, vamos a utilizar pocos ingredientes. Necesitaremos harina de avena, en este caso yo voy a utilizar harina de avena de sabor, pero podéis utilizar harina de avena neutra y darle el sabor que queráis con o bien un poco de canela o bien con pasta de vainilla o bien con un poco de cacao. En primer lugar, tenemos que usar unos 30 gramos de harina de avena, que será alrededor de un cucharón de estos. Los metemos en nuestra taza y nos disponemos a utilizar ya el siguiente ingrediente. Vamos a utilizar un huevo, que nos aportará también un contenido en proteína interesante, vitaminas liposolubles y bastante contenido en antioxidantes. A continuación, para darle más untuosidad, un aporte proteico mayor, lo que vamos a utilizar es un poco de queso crema, alrededor de 15-20 gramos, como podéis ver, una cucharada. En este caso lo voy a utilizar desnatado, para que tampoco el aumento o la densidad energética de la receta se nos vaya en exceso. Para que también tenga un poco de liquidez esta receta, vamos a darle con unos 15 mililitros de leche. Si no quieres leche porque no te gusta o no te sienta bien, puedes utilizar cualquier bebida vegetal. Para darle también un mayor aporte nutricional a este producto, utilizaremos algún tipo de grasa. Bien puede ser aceite de la virgen extra, puede ser un poco de mantequilla, puede ser un poco de aceite de coco o en este caso también para darle más sabor y un poco más de contenido proteico. Y para que vayáis conociendo algunos de los recursos que también utilizamos, vamos a utilizar una crema de frutos secos. Podéis utilizar crema de cacahuete, en este caso voy a utilizar crema de almendras que nos dará este sabor más como a turrón de jijona. Y cuando compréis una crema de frutos secos, lo que os tenéis que fijar mucho son los ingredientes, que sea 100% ese fruto seco del que estamos comprando. Es decir, si es una crema de cacahuetes, que sea 100% cacahuete, en este caso 100% almendras. Las podéis encontrar online o en el supermercado. En este caso vamos a utilizar también muy poca cantidad, en torno a 10 gramos que será una cucharada. Ya tenemos todos los ingredientes en nuestra taza. Ahora lo único que tenemos que hacer con el tenedor es homogenizarlo, es decir, darle una textura homogénea a toda la masa para ya directamente meterlo en el microondas. Es una receta súper rápida que en torno a 2-3 minutos tenemos la receta completamente preparada. Si tenemos los ingredientes ya listos en la despensa o en la nevera, es algo que directamente cuando te levantas vamos a poder utilizarla bien como pre-entreno o bien como desayuno para afrontar un día en el que vamos a realizar algo de actividad física. Y que nos va a dar mucho sabor, insisto, mucho contenido nutricional. No lo he comentado antes, pero la harina de avena, la diferencia con respecto a la del trigo es que también nos va a dar mucho más contenido en proteína, mucho más contenido en fibra. Importante también el contenido en fibra soluble de este producto. Uy, un contenido interesante en vitaminas y minerales. Como podéis ver, la mezcla no queda demasiado líquida y ya si te gusta más compacta, por ejemplo como a mí, o te gusta más esponjosa, podemos utilizar un poco, una pizquita de bicarbonato para que el efecto en el microondas sea que quede mucho más esponjoso. El equivalente a media cucharada pequeña. Seguimos homogenizando la muestra. Y como toque final, esto siempre ponerlo al final, podemos añadir unas chispas de chocolate puro. Como veis aquí, siempre al final, una cuestión muy sencilla, porque si no se nos oía el fondo y no lo tendremos a mitad. Cuatro o cinco trocitos. Y ahora viene un poco la magia. Un minuto, un minuto y medio al microondas a máxima potencia. Esperadme que venga enseguida. En este caso yo le atendido un minuto y medio al microondas y un poco para que valoréis. Ahora está quemando, ¿vale? La textura que aquí ya podéis jugar con los tiempos. Si te gusta que quede un poco más crudo en el centro, como si fuera tipo culán o en función del sabor que vayas a utilizar. Pero un poco vamos a intentar desmoldarla, aunque la gracia de este desayuno o esta merienda es directamente tomarlo en la taza. Pero un poco para que veáis cómo queda. Lo que voy a hacer es volcarla y dejarla al revés. Pero antes me gustaría con una cuchara que veáis el resultado que queda. Lo tengo con una cuchara pequeña. Vais a ver ahora cómo cojo. ¿Veis? Y aquí tenemos... A ver si lo puedo coger con la mano y lo apreciáis bien. El resultado del bizcocho en taza o mac cake de harina de rena. Si lo desmoldamos o lo queréis desmoldar, esto ya también lo podéis utilizar como recurso para el desayuno. O bien como recurso para hacer varios y tendréis como diferentes bizcochitos o madalanas. Pero como podéis ver, al final cuando lo desmoldáis, pese a que haya metido el chocolate arriba, se va abajo por el peso que tiene. Y tendríamos como nuestro bizcochito de desayuno con unas propiedades o una desayunación interesante. Nos va a aportar una buena cantidad de proteína, nos va a aportar algo de carbohidrato interesante y complejo para afrontar nuestra actividad física. Nos va a aportar grasas de calidad, nos va a aportar una cantidad de proteína interesante, buen aporte de fibra. Un desayuno muy completo y sobre todo va a ser muy saciante. Un desayuno que nos va a permitir llegar casi casi a la comida del mediodía sin apenas tener que irrumpir en algún picoteo compulsivo muy frecuente en esta época de confinamiento en la que todos estamos en casa. Espero que os guste la receta, que la probéis y que le deis vuestro toque diferente en función del sabor que le querréis. Un abrazo a todos y pronto nos vemos en casa. Un abrazo a todos y pronto.